Buenas noches, mi nombre es Paulo Rueda. Les quiero hablar de una mujer mayor de edad que acude a mi consulta, me trajo unos estudios de tomografía, ecografía, de la parte abdominal con contraste, tomografía abdominal con contraste. Sucede que la señora en su resultado, o sea, en su diagnóstico de la tomografía decía hígado cirrótico, cirrosis hepática. Y la señora se preguntaba, ¿cómo voy a tener cirrosis hepática si yo nunca he bebido, nunca he tomado alcohol? Nunca. Lo que la señora no sabe es que no solamente el alcohol produce cirrosis hepática. Hay otras patologías previas que llegan a la cirrosis hepática. Les voy a enseñar cuáles. Les voy a mostrar el estudio y les voy a ir explicando cuáles son las enfermedades. Como ustedes pueden ver en esa parte de arriba, cómo va cambiando. Ese es el hígado, donde hay puntitos blancos. Ese es el hígado. Entonces, es un hígado con aspecto micronodular y con incremento del óvulo caudado. Entonces, ese es sugestivo de hepatopatía cirrótica. Bueno, la señora tenía otros problemas también. Entonces, el hígado graso simple es cuando prácticamente el hígado no está sufriendo inflamación. No hay inflamación y en la ecografía se ve prácticamente un hígado poco brilloso, por decirlo así. Pero ya cuando empieza a tener una esteatosis hepática no alcohólica, eso se llama ya cuando el hígado graso ya está cargado de grasa, bastante grasa ya y entonces empieza a deformarse. Entonces ya empieza a ser una cirrosis, que es una complicación. ¿Quiénes pueden padecer esta enfermedad? Personas diabéticas, personas con obesidad, personas que tienen grasas en la sangre, colesterol alto, triglicéridos altos. A mi experiencia y a lo que dice la literatura, casi toda persona que tiene barriguita, o sea obesidad, tiende a tener hígado graso. La mayoría. Por eso es la importancia de hacer ese laboratorio para ver cómo están los triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, para ver cómo están los lípidos, o sea la grasa en la sangre. Porque si tenés eso en la sangre seguro tu hígado está graso. Si tenés barriguita seguro tu hígado está graso y seguro tenés colesterol alto, seguro tenés LDL, HDL elevados, LDL elevado y HDL bajo. Como lo hablaba en la anterior clase, el LDL es una situación donde el corazón puede afectarse con el tiempo, porque el colesterol malo está elevado. Entonces es importante hacerse ecografías, laboratorios para ver si tenés esta afección y tratarla a tiempo antes que sea un hígado cirrótico. Un hígado graso puede empezar leve, pero después complicarse con la cirrosis hepática. Muchas gracias, cualquier consulta inbox.